cómo encontrar cuál es la variable que tiene el número mayor aquí tengo de ejemplo cuatro variables número 1 número 2 número 3 y número 4 y cada una tiene valores distintos si esto me pasara que tuviera un grupo de variables con diferentes valores si yo quisiera saber cuál es el mayor pues voy a crear una por ejemplo que se llame no sé mayor y voy a usar la función más la función más me va me va a tener un método que yo puedo comparar dos números número 1 y número 2 y voy a tener como resultado cuál es el número mayor si yo ejecutara este código en este momento obtuviera cuál es el número mayor entre el número 1 y número 2 pero que voy a hacer con el resto de los números pues lo que tengo que hacer es de nuevo hacer una función más aquí y entonces le voy a decir hey compárame los otros dos números por ejemplo el número 2 con número 3 y entonces primero más iría a saber cuál es el mayor de estos dos y el que es y el que sea mayor pues lo comparará con este otro más que está afuera así que voy a probar este voy a probar este código y voy a tener como resultado entre el número 1 el número 2 y el número 3 que es 11 sigue siendo 11 si por cosas de la vida yo cambiara el número 2 no sé por un 50 y lo ejecutar ahora entonces la comparación se haría y sería con el 50 genial pero tengo 4 entonces qué voy a hacer voy a aplicar max una vez más y voy a decir que encuentre cuál es el número máximo entre el número 3 y el número 4 que es el que me faltaría y aquí lo tengo todo si yo ejecutar en este momento pues aún tendría 50 porque porque es el número máximo entonces voy a cambiar este voy a poner el número máximo no sé el cuarto valor lo voy a poner un 60 si ejecutar ahora pues tendría como número máximo 60 en una búsqueda por cual variable tendría el número máximo sin embargo si esto si esta situación te sucede en un código es muy posible que tenga que revisarlo no es que esta situación no se ve se da pero por lo regular tú tendrías un array con el número con el número con todos los números almacenados no sé arrays con todos los números almacenados no sé sería 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 algo así entonces yo podría yo podría fácilmente decir voy a crear otra variable para tener para tener un ejemplo que decir que array tiene una función que se llama max y que también podría encontrar cuál es el número máximo en el grupo o en el array de números si yo ejecutara esto ahora mismo pues tendría como resultado el 5 porque el 5 es el número máximo en el array que está ahí entonces tengo ya dos maneras simples una más simple que otra la del array para encontrar cuál es el número máximo esto también aplicaría para el número menor si te gustó este video dale like comparte y sígueme no 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 o produzir , o